El cariño es para L.A. Night y sobra, ¿qué? No es un insulto, no es un insulto, simplemente es un hecho. Ustedes vieron lo fácil que fue para mí ser L.A. Night el lunes pasado en Raw. L.A. Night, no está a mi nivel. Él ni siquiera es la mitad de la estrella que soy yo, ni siquiera es la mitad de la estrella que yo fui hace 10 años. L.A. Éramos muchos y parió la abuela. ¿Cuántas veces lo iba a mencionar antes de que saliera? Ahora, cada vez está en mejor condición física. Y eso incluye la lengua, que siempre la trae afilada. Porque no solamente son talentosos y se van a dar hasta en la yángara mañana. Cuando se insultan, lo insultan cada uno al otro con ganas. Mañana en Payback, no lo olviden en Peacock. Revisen su programación local, donde quiera que se encuentren, hermanos hispanos. Déjame hablarles. Y ahora ha hecho a L.A. Knight. Y ¿sabes qué tienen en común esos tres? Aparte del hecho de que tú no puedes llenar sus ropas, tú... Sí, caca, caca. Esos tres son personas que tú quisieras ser, pero no puede ser. Pero tú sales aquí y dices que es fácil ser L.A. Knight. Vamos a explorar eso por un segundo. Yo me saqué a mí mismo de lo más profundo para estar en pie aquí en este ring. Yo he vivido en apartamentos llenos de cucarachas. He pasado por calles que me he quedado sin el bus. He tenido que caminar al trabajo. Yo he pasado por todo trabajo sucio que he tenido que pasar. He dormido en mi trabajo. Yo he hecho que mis cheques se canjén en el lugar de baratijas. Yo le he hecho todo. Y aún así, aquí estoy aquí. Tú dices que es fácil ser yo. Hombre, tú no durarías un día en mis botas. Pero aquí está el detalle. Dices que no estoy a tu nivel. Tienes razón. Porque tú tenías que llegar aquí y entrar en tu gloria de un programa de realidad en ese elevador. Mientras que yo llegué aquí, acá arriba directamente, tú dices que yo no estoy a tu nivel. Claro que no. Yo soy muy por encima de ti. Tú eres el que no es a mi nivel, panita. ¿Tú quieres hablar de televisión, de cómo somos diferentes? Mira, tú eres un fracaso y yo he tenido éxito. Todo el mundo sabe eso. Todo el mundo sabe que lo tuviste hecho de realidad. ¿Por qué no lo saben? Porque él fue el primero en ser eliminado. Tú tuviste mucho llamado The Hero y ni siquiera pudiste vencer al héroe. Tú fracasaste donde yo he tenido éxito. Retos, lo que sea. Rose McDowell. Veinte años no me tardaron en tardar aquí. Me tardó tres años. Películas de Marine, de televisión, Misses y Misses. Yo he tenido éxito porque yo soy una estrella. Has tenido éxito porque te has aprovechado de toda ventaja que has tenido. Y no puedo culparte por eso porque hubiese hecho lo mismo. Pero tú hablas de ser una estrella. Tú no eras estrella ni de tu propio programa. Tú hablas de Misses y Misses, la estrella de ese show es tu esposa. Y tú vas caminando por ahí simplemente cargándole las maletas. Mientras ella carga tus canicas. No comiencen. No comiencen. Pero estoy feliz de que hayas mencionado a tu esposa porque quiero que le envíe saludos de mi parte. Porque entiendo que después de Payback mañana, cuando yo le envíe un esposo maltratado y vapuleado, ella se va a sentir vacía por dentro. Pero con una llamadita de este tipo, podemos arreglar eso bien rápido. Oye. Oye. Uf. Wow. Bueno, todos los años en este apartamento lleno de cucarachas, jugando con tu cepillo de pelo, diciendo promos como si fuera Supercellas WWE, también, sí, te ha dado frutos. Esta gente, todos te aman. Se parecen a ti. Se sienten identificados. Porque son fracasados. Ellos intentan. Fracasan. Y se establecen en la mediocridad. Tú eres diferente. Tú has tenido derrotas. Tú has tenido tus esperanzas y sueños dañados. Has tenido retrocesos, pero nunca te rendiste. Y eso te da la oportunidad de hacer algo que ellos nunca van a ser capaces de hacer. Y eso es tener éxito. Desafortunadamente para ti, tú vas contra una superestrella. Y créeme, yo soy la superestrella equivocada para ti. Porque yo daño sueños de superestrellas todo el tiempo. ¿No me crees? Mira mi pasado. ¿Y este sábado? Oh, este sábado. No solamente soy tu oponente. Yo soy uno que viaja por el tiempo. Un ser humano que viaja el tiempo. Pierdes tu combate. Pierdes tu confianza. Pierdes tu popularidad. Tú pierdes tu trabajo. Y vas a regresar a ese apartamento en refleto de cucarachas. Viendo tu espejo. Teniendo un cepillo en la mano. Cortando. Sí. Discurso como si fueras una superestrella de WWE. Como si fuera 2003. De todas las estupideces que acabas de decirle, que dijiste que tienes razón, es que yo no me doy por vencido. Porque yo no sé cómo hacerlo. Nunca aprendí eso. Yo no sé cómo darme por vencido. Pero tú quieres vivir en el pasado constantemente. Lloriqueas al respecto. Lloras y lloras. Lo glorificas incluso. Tú vives en el pasado, pero yo estoy viviendo yo. Así que montante tu maquinita de viaje en el tiempo y ve tan lejos como puedas. Porque tu presente es una basura y tu futuro se va a poner aún peor. Porque mañana en Payback. En Payback mañana. Tú vas a ser pisoteado. Y tú vas a aprender en el presente y en el futuro de quién es este juego. Y esto que todo el mundo está diciendo. No, 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 el traje 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 no. Sí, ya sabemos de quién es el juego. Ya sabemos de quién es el juego. Espero que mañana no venga la previa con un chichón en la frente. Espero. ¿Quieres hablar del futuro? Ese es tu futuro. Bueno amigos, la última palabra la veremos mañana. Ya les había advertido que tiene a las Playbacks más afiladas en WWE y lo acaban de ver. Ahora, ¿quién traerá a las escuelas más afiladas mañana?